¡Ay, doctor! Un doctor en su consultorio a una señora recibió Una cara confundida que llorando se sentó El doctor al ver aquello al momento se alarmó Como el caso era con celo, el doctor le preguntó ¿Le duele alguna muela? ¡No, doctor! ¿Le duele la cabeza? ¡No, doctor! ¿A que se alguna pierna? ¡No, doctor! ¿Entonces la barriga? ¡No, doctor! ¡Pues dígame señora! ¿Qué, doctor? ¿Le duele la cintura? ¡No, doctor! ¿Entonces por qué llora? ¡Ay, doctor! ¿Sabe alguna pena? ¡Sí, doctor! ¡Sí, doctor! ¡Sí, doctor! Afuera tengo pacientes, necesito por favor ¡Ay! Hoy, doctor, tengo una pena que no sé cómo empezar ¡Escucho! Dime, no me aconseja que no lo vaya a contar Anoche en la sala ¿Qué pasó? ¡Escucho se ha quitado! ¡Ay, cara rara! Y luego me apreciaba ¿Y qué pasó? A tiempo de gritar ¿Qué ha hecho? A esta condenada ¡Ay, por qué? Que vuelve a chabordear ¡Parecía! Tápate con la hermana Que deje de roncar ¿Cómo que no? ¡No, doctor! ¡Cómo que no! ¡Ya ves! Que no la aguanto, mi nombre ¡Vamos, vamos! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Y que parece un león Parece un león mi doc Pero así la quiero mi Charlie Ronca que ronca que ronca Que ronca la vieja que ronca Que ronca la vieja que ronca Que ronca no deja de rocar Ronca que ronca que ronca Que ronca la vieja que ronca Que ronca, que ronca la vieja, que ronca, que ronca, no deja de rotar.